¡Vamos a la banca! ¡A la banca musical de Asimilador! ¡La banca! ¡Vamos! ¡Vamos, dice! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bailando! 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 ¡La banca musical de Asimilador! ¡La banca musical de Asimilador! ¡Y la festejada! ¡Cómo se mueve! ¡A ver! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Eso, cristalice! ¡Una, una, dos, tres! ¡Eso! ¡Gos aplausos! Miren la bailar, gozando está La quemadora La banda de los demás Cuando se pone a bailar La gente no la deja de aliviar La quemadora Es cuenta para bailar La quemadora La banda de los demás La quemadora La quemadora La quemadora La quemadora La quemadora ¿Cómo dice? Vámonos bailando, vámonos bailando, dice La pobre La pobre La pobre La pobre La pobre Es el pasito, es el pasito, es el pasito, es el pasito Vamos a ver Vamos a ver La pobre 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 La pobre